7 de la mañana, 50 minutos. Esta mañana platicamos y damos la bienvenida y agradezco el atender la invitación al diputado y candidato a diputado, Dorian Taracena de Encuentro por Guatemala, que nos acompaña esta mañana. Esto por el Distrito Central. Yo le conozco como el Distrito Metropolitano, le digo yo, pero bueno. Yo sigo insistiendo que esta elección de diputados es una de las cosas que faltó arreglar en el tema de las reformas del 2016, pero vamos a detalle. Dorian, bienvenido, buenos días. Gracias, un gusto saludarlos y estamos a la orden. ¿Cuánto tiempo de ser diputado? Es mi primera legislatura, esta octava, tres años y medio. Tres años y medio, ¿no? Bueno, ¿qué ha cambiado de la anterior campaña a esta campaña? En realidad es que esta es una campaña única, inédita, como nunca se había dado, muy marcado incluso por la sensación de abstencionismo, pero que finalmente creo que el llamado va a la responsabilidad de los guatemaltecos. Tenemos que ir a las urnas en las condiciones y ojalá los guatemaltecos esta vez hagamos el mejor análisis de las propuestas que tenemos para elegir a los mejores guatemaltecos y no arrepentirnos en un poco corto tiempo. Dorian, desde su punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Un congreso tan segmentado en diferentes bancadas y diferentes agrupaciones políticas o un congreso con una agrupación política dominante? ¿Qué conviene más? Vea, lo que conviene en realidad es que mandemos al congreso a la gente prova, a la gente que realmente ha demostrado con su vida, con hechos y con trabajo demostrado lo que en realidad pueden hacer. Si fuera un congreso, digamos, muy representativo con muchos partidos, recuerde que hay partidos que también al llegar al congreso forman bloques mucho más grandes con un interés en común y no necesariamente ese interés en común pueda ser el de la población. Y la otra es tener una sola plana ahora que también es un alto riesgo porque eso complicaría las decisiones y los consensos dentro del congreso. Ahora, para nadie es un secreto que el congreso tiene un desgaste tremendo. Ayer lo hablábamos con Manuel Conde, lo hablábamos con Rodolfo Nutze. ¿Usted qué propondría para rescatar la imagen del congreso de la república? Mire, dentro de las tres funciones principales de un diputado, la de legislar, intermediar y fiscalizar, las tres importantes. Muchos nos hemos dedicado a unas cosas más que a otras. Por ejemplo, mi bancada de Encuentro por Guatemala se ha, digamos, puesto el sello de fiscalizador porque nosotros evaluamos permanentemente el tema del presupuesto y la ejecución. fiscalización. Eso evidentemente convierte a Encuentro por Guatemala en una piedra en el zapato porque usted no va a ver un solo diputado, uno solo, que lo haga o que presente las denuncias que nosotros hemos presentado. Del 2016 al 2018, alrededor de cuatro mil millones de quetzales en denuncias presentadas. O sea, es muy delicado el tema de la fiscalización porque comienza a tocar intereses de un grupo pequeño y eso genera demasiada alergia dentro del congreso y que finalmente le apuestan a un desgaste a partidos como el nuestro. Entonces, nosotros, digamos, le apostamos a esa parte de fiscalizar que para nosotros es prioritario porque acuérdese que finalmente los impuestos suyos y los que todos pagamos se vuelve como la parte más sensible. Y vayámonos al otro lado, independientemente del pago del impuesto, vayamos al otro lado. Digamos, yo le pongo un ejemplo bien claro. Recientemente, el ministerio, el FODES, de los 85 millones que estaban asignados a temas puramente de combate a la desnutrición, fueron redireccionados para comprar machetes, piola, piochas, palas, láminas, para regalarlos en campaña. Ahora, eso es hablar de a quienes ustedes fiscalizan. Usted mismo me ha dicho, ustedes fueron en algún momento, y creo que los guatemaltecos los observaban como el partido, la agrupación política fiscalizadora por naturaleza, fiscalizaban todo lo que estaba ocurriendo. Y un día sale la noticia de que Encuentro por Guatemala era acusada y señalada de financiamiento no reportado, de financiamiento ilícito. Ese día cambió todo para Encuentro por Guatemala, ¿y cómo después de esto ha cambiado la imagen de Encuentro por Guatemala? Vea, qué importante, importante porque tengo que aclararlo. Habían tres indicaciones. Una era de un cheque de 197 mil 500, que cuando se hizo la conferencia de prensa, se indicó que Ninet Montenegro, la secretaria general, había cambiado ese cheque, cosa que era totalmente falsa. Yo lo tuve que explicar, donde pudimos demostrar que el cheque era un cheque no negociable, era un cheque que se habían dosado a la cuenta de Encuentro por Guatemala, y era un cheque donde al estar no negociable jamás lo pudieron haber cambiado. Lo que ocurrió es que se fue de cuenta a cuenta, digamos de cuentas diferentes de un mismo banco, entonces entra en efectivo. Cuando lo miran en efectivo, asumen erróneamente que fue cambiado. Lo demostramos con los libros contables, el libro de caja, el diario, el mayor y los balances, o sea, demostrado con la jueza pesquisadora. Tan es así que la jueza dice, mire aquí, hubo un error, este es un delito que no se puede perseguir y en la resolución lo quita. La siguiente es las declaraciones juradas de donantes que superan los 10 mil dólares. Siete personas honorables en Guatemala, identificables a toda luz, que lo que no tenía era una declaración jurada, pero que tampoco el reglamento estipula el tiempo en el que hay que entregarlo. Lo presentamos y la jueza dice, mire, tampoco va a esto, o sea, lo retiraron. Y la última es un tema de unas vallas electrónicas que se las dieron a algún candidato. Jamás al partido, jamás a la secretaria general. Creo que aquí finalmente lo que había era justo lo que usted decía, la mala intención de hacerle daño a un partido que se ha convertido la piedra en el zapato. Sin embargo, nos dimos a la tarea de llevar un proceso donde no hicimos ninguna acción para detenerlo. Al contrario, lo aceleramos, demostramos públicamente que las cosas eran manipuladas a sabor y antojo de los intereses de muchos malos guatemaltecos que obviamente seguimos siendo un estorbo para ellos. Ahora, este argumento que usted me está dando lo puede utilizar cualquier organización política que sufrió de esto, porque no fueron solo ustedes. Varias organizaciones políticas, el Ministerio Público y la CICIC les señaló de algún tipo de ilícito o el Tribunal Supremo Electoral o la Contralidad General de Cuentas. En ese sentido, Encuentro por Guatemala cambió algo para esta campaña y dijo, no, allá nos dimos cuenta que fallamos en esta auditoría, estos fueron los errores que cometimos. ¿Qué cambió dentro de Encuentro por Guatemala a partir de esos señalamientos? Ok, en dos partes. Lo primero es que el argumento nuestro sí está demostrado. Tan está demostrado que la jueza pesquisadora dice que esos dos delitos no pueden ir. Ahí está demostrado ante los tribunales, entonces no lo puede usar cualquier partido porque son cosas diferentes. Lo segundo es que efectivamente tuvimos que endurecer los controles internos y al endurecer los controles internos significa que tenemos que documentar cada centavo que estamos usando en la campaña. No podemos permitir el lujo nosotros de volver a cometer un error administrativo porque fueron errores administrativos. Todavía usted mira, hay una parte de la sentencia donde quieren que esos errores administrativos sean vistos como delito. Tengo una duda y siempre la he tenido. Cuando alguien de una organización política me dice que hubo un error administrativo en la campaña, siempre me pongo a pensar lo siguiente. Si cometieron errores administrativos como estos en la campaña, ¿por qué no van a cometer errores administrativos cuando lleguen al poder? En ese sentido, ¿qué falló? ¿Cuál fue ese error administrativo que después les hizo prender las luces y decir, nos equivocamos en esto? Vea, efectivamente solo no comete un error el que no hace nada, más cuando se trata de campaña y más cuando está usted en cargo. Es decir, nosotros somos piedra en el zapato. Entonces aquí hay que atacarlos porque no le convenimos al sistema. Somos disfuncionales en función del sistema en Guatemala y eso nos ha convertido a nosotros en un blanco perfecto. Efectivamente, los errores que cometimos los hemos analizado como comité ejecutivo. Hoy tenemos la comisión de finanzas, digamos el secretario de finanzas, la organización que mira el tema puramente de plata, la auditoría interna. O sea, muy bien estructurado nuestro sistema de fiscalización a lo interno del partido para poder reportar toda la plata. Encima le quiero contar que nuestra campaña, lo he contado a Feralaria, es una campaña a pie. No tenemos recursos. Yo siempre he dicho que no hay partidos grandes ni pequeños. Lo que hay es partidos con plata y partidos sin dinero. El tema es que ya sabemos de dónde viene el dinero para los otros partidos. Nosotros que efectivamente lo que hacemos es que cada candidato se saca de la bolsa lo poco que tiene para poder hacer la campaña. Entonces no hay mucho que reportar. Más allá de eso, es el tema de poderlo entregar en tiempo y lo más claro posible como lo estipula la ley. Dorian, ¿usted considera que Encuentro con Guatemala es un partido diferente? Mire, le voy a contar. Yo soy fundador del partido. Solo dígame sí o no. Sí, sí, totalmente. Ninet Montenegro es una diputada que lleva varias legislaturas en el Congreso de la República. Y si algo se ha criticado es a esos diputados que se mantienen y mantienen y mantienen en el Congreso de la República y parece no dar chance a que lleguen nuevos liderazgos o surjan nuevos liderazgos. ¿Usted considera que esto es algo que hay que cambiar dentro del Congreso de la República? Que gente como Mario Taracena, como Orlando Blanco, como Ninet Montenegro, toda esa gente, sin importar los colores ni las ideologías, ni si hay señalamientos o no. Simplemente es el hecho de la cantidad de tiempo. ¿Usted considera que esto hay que cambiarlo? Que ya deberíamos de poner un alto y decir, tantas legislaturas es lo más que una persona debería estar en el Congreso. Mira, esto hay que explicarlo en tres partes. La primera es que el tema de la reacción es un tema constitucional. Había que reformar la Constitución para ponerle un tope. Eso es un primero. Segundo es que poner en el mismo canasto a más diputados en contraposición como está Ninet Montenegro en una posición fiscalizadora es muy complicado. Y explico esta tercera parte. Por eso lo aclaré y dije, sin poner los señalamientos, sin poner los partidos y las ideologías. Estoy hablando del tiempo. No estoy hablando de la persona, estoy hablando del tiempo. Voy a quitar, a ver, voy a quitar el elemento de Ninet Montenegro y voy a quitar el elemento de los demás. Voy a poner este elemento. ¿Usted cree que los diputados deberían tener un tiempo máximo para servir en el Congreso de la República? Si se hace una reforma constitucional y nos la permiten hacer, valdría la pena. Sin embargo, voy a dejar aquí la pelotita de la duda brincando. 89 diputados en la octava legislatura, nuevos. De los 90 hay 78, que usted recordará el día que fueron a encerrarnos al Congreso. De los 78 nuevos, todos están en problemas. Todos están en ese listado oscuro. Entonces, ¿qué garantía tenemos de los nuevos? Yo soy nuevo en una octava legislatura. Sin embargo, me he tratado de mantener en la línea del partido. Entonces, la garantía ahora, la pregunta es, ¿quiere de los nuevos, con estas condiciones, a irlos encerrar o prefiere en el caso de Ninet Montenegro, gente que ha demostrado por muchos años la lucha contra la corrupción? Ahora, en cuanto a los nuevos y en cuanto a los viejos, ¿realmente la gente con más años en el Congreso de la República, y usted siendo su primera legislatura, tiene más poder dentro del Congreso? ¿Usted lo cree de esa manera? No, vea. ¿Usted que ha estado en la legislatura? El tema del Congreso es muy complejo, porque finalmente no es, digamos, yo como nuevo el que tenga más peso, sino para lograr conseguir algún avance, tenemos que ir a consensos, tenemos que ir a diálogos, tenemos que ir a concertar con las demás bancadas, y no necesariamente tener uno la posición dentro del Congreso, significa tener el peso que uno quisiera. Es tema, el Congreso es numérico, aquí hay que conseguir los 80 votos, y si no los tiene, nada pasa. Ahora, Dorian, ¿cuál es la principal propuesta para esta nueva legislatura? Vea, tenemos varias. Si yo le dijera que pueden impulsar una ley, un proyecto de ley, ¿cuál impulsaría? Mire, difícil, pero voy a tratar de explicar una, si quiere, porque tenemos una, o sea, nuestra agenda es un poco más compleja. Le digo una, porque en la octava legislatura, si algo hemos visto es que no van a avanzar 20 leyes, 30 leyes, 50 leyes, no van a avanzar. Por eso le digo una, para ver si logramos un avance. Creo que nosotros le pudiéramos apuntar a la descentralización del poder, eso me refiero a reformar la Constitución, para que los gobernadores sean electos, y el gobernador que quede electo va a conocer mejor su población, y la gente no tiene que venir hasta la ciudad a resolver temas de salud, temas de educación, temas de seguridad, lo pueden resolver con su mismo gobernador en la misma área. Eso sería un buen aporte. Y creo que no puedo dejarlo de mencionar, porque de veras nos hace mucho daño, es la ley del servicio civil. Es nosotros, no queremos que la gente llegue más por cuello, por compadrasgo, porque es amigo del amigo. Aquí queremos que llegue la gente con las mejores capacidades, y el que sea un servidor, sea un servidor público bien pagado, y que sea la meritocracia el que permita tener a los mejores ciudadanos en los servicios públicos. Ahora, me surge la duda, ¿cómo hacer caminar la agenda legislativa? Porque en esta octava legislatura, si algo se ha criticado, por ejemplo, en nuestros primeros seis meses, es una agenda legislativa muy lenta. Desde su punto de vista, y desde su bancada, ¿cuál es la propuesta para hacer caminar con mayor agilidad la agenda legislativa? Vea, nosotros, el problema que hemos tenido es que se pasaron interpelando. Tres ministros, dos ministros, dos de tres sesiones, muy complejo el tema. Creo yo que al final era una agenda que ya tenían preparada, que nuestros seis votos poco inciden ahí, o en jefes de bloque poco se puede hacer. La única forma que podemos hacer para desentrampar un Congreso es permitirnos tener más gente comprometida con Guatemala, más gente comprometida con los ciudadanos. Eso nos daría chance a desentrampar la agenda y poder proponer una agenda legislativa que realmente represente los intereses de los más necesitados en Guatemala. Ahora, en el tema de los transfugas, ¿qué opina usted de lo que ha ocurrido con todo el tema de los transfugas? Porque se dijo mucho que el año pasado se tuvo casi capturado el Congreso de la República porque el tema de los transfugas no se lograba resolver. ¿Usted qué opina acerca de esto? Mire, yo soy creyente y fiel creyente de la meritocracia. Ahora, soy muy creyente del fortalecimiento institucional de los partidos políticos. Finalmente son instituciones de derecho público. Si no los fortalecemos a través de la meritocracia, poco vamos a tener en partidos políticos. Vamos a seguir viendo partidos políticos que nacen, pasan una elección y se mueren. La idea principal de no permitir el transfugismo es que la gente, los guatemaltecos, eligen a un partido, votan por un partido y llegan los diputados. Ellos deben de representar y respetar ese voto. Quien no lo hace está traicionándolo. Sencillamente, independientemente de quién le guste o no, vamos nosotros a hacer y tener partidos menos fortalecidos. Y en la medida que tengamos instituciones públicas de derecho como los partidos menos fortalecidos, la problemática se va a seguir dando. Por eso es que nosotros estamos en contra del tema del transfugismo. Dorian, para finalizar esta entrevista, ya le he preguntado acerca de su prioridad en impulsar una ley, pero el trabajo del diputado no se queda solo ahí. ¿Cuál sería su prioridad en tema de fiscalización? ¿En qué temas le gustaría enfocarse en tema de fiscalización? Nosotros tenemos varios diputados y vemos varios temas. Finalmente, porque tampoco es que tengamos tanto personal con nosotros, trabajamos lo que más aprieta la economía de los guatemaltecos o donde más vemos que se puede estar fugando la plata. Ayer le contaba, hemos visto cómo el cobro del alumbrado público se ha vuelto una caja chica para las municipalidades. Nos dedicamos a revisar, a fiscalizar, y nos dimos cuenta que solo 13 municipalidades cuentan con ese permiso. El resto de las municipalidades no lo tienen y están haciendo unos cobros exageradamente abusivos. Nosotros hemos exhibido recibos donde hay guatemaltecos que pagan 35 quetzales de luz interna, o sea, lo de su casa, pero pagan 39 de luz pública. Y deje lo peor, tenemos documentado donde no están los focos. Mire qué complicado. Cuando comenzamos a hacer el análisis, vemos, por ejemplo, cómo los funcionarios de la Comisión Nacional de Energía, por ejemplo, nunca han hecho una sola sanción desde el 2002 para acá. Ahí hay incumplimiento de deberes. Entonces, nos hemos dedicado puntualmente, si quiere, en esta parte ahorita al alumbrado público. Hemos visto el tema de los migrantes. Para la próxima legislatura, si usted, Dorian, se tuviera que enfocar en una prioridad para fiscalización, ¿cuál sería? Tema de salud. Tema de salud. Mire, el tema de salud en los últimos 20 días. ¿Salud en general o algo en específico? Voy a comenzar a partirlo, tal vez. Me preocupa más la gente de tercera edad y los niños. En los últimos 20 días, el Estado, el gobierno se ha gastado 135 millones en 20 días. Obviamente estamos hablando de campaña, y ¿sabe qué es lo peor? Cero ejecución en el tema de la vacunación. Esos son los temas de salud que duelen todos los días. ¿Y ustedes ya saben a dónde se fueron esos 135? Es lo que les estoy contando. Están dando fertilizante, piochas, láminas. Hacen el mitin y a la vuelta le están entregando a la gente. Ahí están los guatemaltecos, lo saben. Ahora, sería en salud para tercera edad y niños. Así es. Ahí va la fiscalización. ¿Contra qué partes del gobierno sería esa fiscalización? Básicamente tenemos que ubicarnos en el tema del Ministerio de Salud, comenzar a evaluar hospitales, medicamentos, contratación de personal, equipo. Mire, hay tanto, tanto en un solo ministerio que de veras el tema de salud aquí en Guatemala sigue siendo un privilegio de pocos. Ha habido una mala interpretación, mala intención, no sé qué ha sido, pero cada vez que se fiscaliza el Ministerio de Salud viene acompañado de un indicador que dice, quiere plazas en el Ministerio de Salud. ¿Cómo usted haría para no caer en el limbo de esos diputados que en algún momento han fiscalizado al Ministerio de Salud y después han salido los señalamientos por parte de las autoridades del Ministerio diciendo, es que me pidió plazas? Nosotros, yo soy miembro de la Comisión de Salud en el Congreso, he hecho el trabajo de fiscalización ahí y no hay señalamientos en contra de mi partido y ninguno de mis compañeros diputados porque nosotros no nos metemos en el juego ni de las plazas, ni de edad, ni más de nada. A mí sencillamente el pueblo me paga para hacer mi trabajo, eso hago todos los días y no estoy interesado en una plaza de ningún ministerio. Me he dedicado prácticamente a hacer lo que los guatemaltecos me han confiado, que es la fiscalización en este caso con el Ministerio. Dorian Taracena, candidato de Encuentro por Guatemala al Congreso de la República, ya para finalizar, ya le había dicho yo que íbamos a finalizar, pero no le podía dejar de hacer estas preguntas, pero ¿con quién nunca haría alianza en el Congreso de la República? Mire, no hago alianza pues casi con nadie, se vuelve muy complicado desde el hecho de tener que ver intereses en común, no precisamente de uno, sino de otros partidos. Sin embargo, cuando hay que pedir apoyo también porque necesitamos los votos, es un tema de apoyo. Alianza si no haríamos, nosotros estamos muy alejados del tema de la alianza. ¿No trabajarían con otras bancadas en conjunto? Mire, temas en común, temas en particular, sí los podemos trabajar. ¿Pero como bloques? Como bloques sí podemos trabajar temas en común, muy en común, y lo hemos hecho. Por ejemplo, tristemente perdimos el Instituto Nacional de la Víctima, con 104 votos, hizo falta un voto. Ahí hicimos alianzas con otras bancadas, porque vimos la necesidad de que los guatemaltecos y las guatemaltecas tuvieran un Instituto Nacional de la Víctima. Nos parece sumamente importante, necesario. Sin embargo, es tema puramente legislativo, pero no haríamos alianzas. Torian Taracena, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, mucho gusto. 8 de la mañana, 10 minutos, vamos a la pausa, ya regresamos con más.